Los antioxidantes son algunas moléculas capaces de retrasar o prevenir la oxidación de otras moléculas, de ahí es de donde viene el nombre de antioxidantes. Ahora, todo esto es relevante para unas reacciones que se conocen como reacciones de oxidación, que precisamente producen radicales libres o radicales que pueden comenzar reacciones dañinas que dañan las células, específicamente produciendo efectos negativos como el daño celular o el cáncer incluso. Ahora, esto se da por una paradoja interesante y esto consiste en que somos organismos aerobios y por tanto necesitamos ese oxígeno para vivir naturalmente. Sin embargo, este oxígeno es una molécula altamente reactiva que puede dar precisamente estos efectos deleterios, alterando la integridad de la célula. Esto a su vez puede dañar el sistema inmunológico y algunas cascadas inflamatorias. Ahora, retomando la idea, uno de los antioxidantes más importantes es el glutatión, así que si te interesa saber un poco más sobre este tema, te invito a ver este video. Inicialmente tenemos dos tipos de antioxidantes, los llamados exógenos o que se producen fuera del cuerpo como por ejemplo la vitamina C y también tenemos los endógenos que se producen en el propio cuerpo como el glutatión. Para empezar tenemos que establecer que todas las células a nivel corporal contienen el glutatión. Sin embargo, este es particularmente importante en las células del hígado. Claro que antes que nada es bien importante definir de qué estamos hablando así, que qué es el glutatión. Bueno, pues para empezar tenemos que el glutatión es un tripeptido, es decir, una molécula que está compuesta por tres aminoácidos específicamente, cisteína, glicina y ácido glutámico o glutamato. A nivel celular se encuentra en concentraciones similares al colesterol, el potasio o la glucosa, o sea que estamos hablando de algo bastante común en el organismo y bastante importante para su funcionamiento celular. El glutatión existe en dos estados, la forma reducida o GSH y la forma oxidada o GSSG. Normalmente tenemos niveles más altos de la forma reducida y aunque siempre se mantiene un poco en niveles mayores, la proporción se reduce en células expuestas al estrés oxidativo, que sería la forma oxidada. Esto es tan importante para el organismo que una disminución del glutatión reducido puede observarse en padecimientos como el Alzheimer, Parkinson, la aterosclerosis y las cataratas, muchas veces estas enfermedades concretamente relacionadas con la edad. Lo cual nos lleva a la pregunta, pues, ¿cuál es la función? ¿para qué nos sirve el glutatión? Bueno, pues primero que nada tenemos que se trata de un potente antioxidante. Sin embargo, la pregunta que seguramente te harás, pues, ¿eso qué significa o en qué me ayuda realmente eso? Esto quiere decir que tiene funciones como por ejemplo, número uno, la neutralización química de radicales, número dos, es un cofactor para varias enzimas antioxidantes, número tres, la regeneración de las vitaminas C y E, número cuatro, naturalmente la neutralización de radicales libres producidos por el hígado, número cinco, la promoción del funcionamiento mitocondrial, la caja de energía de la célula y número seis, la regulación de la proliferación celular y de la apoptosis. Y es precisamente por este último punto que está tan implicado con la aparición del cáncer. La proliferación celular y la apoptosis es un ciclo donde si se detecta que hay muchas células creciendo, particularmente células con mutaciones, se entra en una vía, una detección que se llama apoptosis. Y esta apoptosis básicamente es matar estas células que ya sabemos que están defectuosas y que pueden producir cáncer. Precisamente por esto a la apoptosis se le conoce como la muerte celular programada. Si está en un correcto equilibrio, entonces se mueren estas células y no pasa nada. Pero si hay un desequilibrio, entonces estas células comienzan a formar tejidos y a crecer y así es cómo se desarrolla el cáncer, pues de piel, de sangre o de las células incluso del sistema inmunológico, la leucemia. Bueno, por otra parte tenemos el llamado proceso desintoxicante del hígado o de desintoxicación. Cuando mencionamos eso, en general lo que estamos diciendo es que el sistema de glutatión funciona bien. Esto nos lleva a una pregunta importante, ¿cómo puedo medir yo el funcionamiento del glutatión? En algunos estudios se ha propuesto a la GGT o gamma glutamil transferasa como un biomarcador del funcionamiento antioxidante o incluso un marcador de riesgo cuando está bajo para algunas enfermedades. Por poner un ejemplo, los hombres que tienen una GGT entre niveles de 40 y 50 tienen un riesgo hasta 20 veces mayor de presentar diabetes en el futuro. E incluso su elevación dentro de los llamados rangos normales se ha asociado a algunas patologías como la hepatitis, la aterosclerosis, la falla cardíaca, la diabetes gestacional y el cáncer. En general, el rango normal de esta enzima es de 5 a 40 unidades internacionales por litro, pero por lo mencionado antes, lo ideal es que se encuentre más cercano a 5 que a 40. Felizmente este es un estudio o una enzima que se incluye en la mayoría de las químicas sanguíneas y entonces prácticamente en cualquier laboratorio lo puedes medir y es parte de los estudios generales que se suelen hacer. Entonces, pues ¿cómo puedes elevarlo? Existen algunos medicamentos que se utilizan o se han utilizado con el fin de elevarlo. Sin embargo, su utilidad real a nivel clínico es muy cuestionable, por lo que en este video no te voy a mencionar ninguno de estos medicamentos básicamente porque tienen efectos adversos y la realidad es que el beneficio todavía es un poco cuestionable. Por lo tanto, en este video voy a recomendar algunas cuestiones dietéticas y de estilo de vida que te pueden ayudar a elevar estos niveles. Primero que nada, como mencionamos el glutatión, los precursores del glutatión son aminoácidos, es decir, proteínas. Por lo tanto, es natural pensar que un bajo consumo de proteínas se puede asociar a una deficiencia. Por lo que es la primera recomendación, ojo, la proteína puede ser vegetal o puede ser animal, no estoy hablando únicamente de comer carne. Entonces tenemos también las fuentes vegetales de proteína como las leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo. Esta recomendación naturalmente depende de la edad y de la actividad física de las personas, porque es muy diferente una persona de 20 años que una persona de 40. Por ejemplo, para adultos sedentarios, la recomendación se encuentra en torno a 0.8 gramos por kilo de proteína al día. Si aumenta la edad o si aumenta la actividad física, pueden aumentar los requerimientos. Por ejemplo, para mayores de 50 años se recomienda un rango de 1 gramo por kilo, e incluso para atletas de alto rendimiento puede ser tan alto como 1.1 hasta 1.7 gramos por kilo de peso. Otro componente bien importante son los niveles de ácidos grasos omega 3. Por ejemplo, en algunos estudios se ha observado que un aumento en el consumo de este tipo de ácido puede mejorar los niveles de glutatión reducido, que es precisamente lo que queremos hacer, y por ende lo que va a hacer es aumentar el efecto antioxidante de este sistema. Por lo tanto, algunos alimentos altos en omega 3 como lo son el salmón, las algas, el atún, las nueces, la linaza, las sardinas y algunos vegetales de hoja verde son adiciones deseables en tu dieta. Y tampoco te olvides del famoso aceite de oliva. Otra sustancia relevante es la riboflavina, que es una coenzima de la glutatión reductasa, que es precisamente esta enzima que convierte al glutatión oxidado en glutatión reducido, por lo tanto lo que queremos es que aumente su actividad. Y seguramente el nombre te suena un poco extraño, pero tal vez si yo te hablo de la vitamina B2 te va a sonar bastante más familiar. Por lo tanto tenemos algunos alimentos ricos en vitamina B2 como por ejemplo las espinacas, el huevo, los champiñones, el brócoli, los lácteos y las nueces. Otro punto importante es el consumo de frutas y verduras que en algunos estudios se ha ligado a una reducción del estrés oxidativo y de algunos componentes de la oxidación, como por ejemplo el glucosinolato, los limonoides, los flavonoides y los dialilsulfatos. Estos son algunos fitonutrientes involucrados en mejorar el funcionamiento de las enzimas relacionadas con la antioxidación. Por lo tanto es muy recomendable consumir alimentos que contengan estos fitonutrientes. Ahora hablando un poquito ya más del estilo de vida, interesantemente se ha observado que quienes practican meditación o mindfulness llegan a tener niveles incluso 20% mayores que quienes no practican ningún tipo de relajación. Y la otra pregunta entonces viene ¿Qué cosas reducen los niveles de glutatión? Aquí tenemos algunos factores que podemos cambiar y otros que no. Tenemos factores como el estrés, la edad, una mala dieta, las toxinas ambientales y las enfermedades crónicas que en general van a reducir los niveles de glutatión y van a aumentar la proporción de este famoso glutatión oxidado, que es lo que no queremos. Y en este contexto una mala dieta se refiere a una ausencia de todo lo que ya mencionamos previamente que puede elevar el glutatión y a un excesivo consumo de grasas saturadas y alimentos pues ya saben, estilo hamburguesas, hot dogs, papas fritas y en general cosas fritas, sopas, tacos, tortas y la idea aquí es que no es que no se puedan consumir de vez en cuando, el punto es no caer en el exceso, otros alimentos poco recomendados son los ultraprocesados y las bebidas azucaradas como el refresco. Otro punto importante es la falta de ejercicio cardiovascular que es otro factor importantemente asociado con una disminución de los niveles de glutatión reducido o con un aumento de los niveles de glutatión oxidado. Por lo tanto la recomendación para la mayoría de las personas es hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día y aquí podemos hacer pues los que les guste, nadar, correr, bicicleta, jugar algún deporte o incluso salir a bailar. Como puedes ver, todos los sistemas se integran en algunos hábitos y alimentos que hay que cambiar, que también se relacionan con la longevidad, por ejemplo una vida sana, una reducción del consumo de calorías, una dieta balanceada, la reducción del estrés y consumir más frutas y más verduras. Prácticamente todo esto se relaciona con un aumento de los niveles de energía y una reducción de la aparición de las enfermedades crónico degenerativas. Como recordarás, la sala de control del glutatión es el hígado. El hígado graso se ha convertido en un verdadero problema en la actualidad a nivel de salud pública y a nivel de salud individual de las personas. De hecho se estima que en pocos años puede ser la principal causa de cirrosis y fibrosis hepática. Así que si te interesa saber un poquito más sobre el hígado graso, te invito a ver el vídeo que te voy a dejar por acá. Yo soy el Dr. Mijaíl Tapia y te deseo un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.